Música Presidente, en un inicio de obra muy importante en el primer cuadro que sigue generando esa belleza urbana de su municipio, platícanos hasta acá Muy buenas tardes, el día de hoy estamos entregando una obra más aquí en el municipio de Ayapango que es la construcción del drenaje sanitario, concreto estampado, pinta de fachadas, guarniciones y banquetas Esto sigue con la inercia que traes en tu municipio cuidando la imagen urbana que ha cambiado, ha transformado básicamente este primer cuadro y gran parte del municipio Así es, exactamente, no solamente es esta obra, estaremos realizando más obras aquí al 31 de diciembre donde seguimos con una imagen, una imagen que en nuestra administración, en conjunto con los servidores públicos el cabildo, determinamos que esto nos siga dando el título de pueblo con encanto Y va a generar sin duda turismo, va a generar más visitantes con todas las acciones que estás haciendo de manera integral Así es, yo creo que la gente debe dar cuenta que estas obras son importantes para nuestro municipio y no solamente esta, en un próximo día estaremos dando el aviso a la gente que quiera ocupar un espacio en el próximo corredor turístico donde es una obra importante y estaremos realizando así cada una de estas obras en las diferentes delegaciones Presidente, con este tipo de acciones se ha avanzado en toda la cabecera municipal ¿En las delegaciones se va a invertir o se está invertiendo de igual manera? Así es, una delegación que hemos invertido bastante es en la delegación de Posca en la cual en unos días más estaremos entregando la calle Matabor la delegación de Posca y la calle Niño Perdido Son obras importantes como esta que le están dando identidad a cada una de nuestras delegaciones y estamos siendo nosotros complementarios de esas obras de acción Presidente, ¿cuál sería el mensaje hoy a la población? Que bueno, está muy expectativa al cierre de esta administración Así es, pues que vean que las obras que seguimos realizando son obras importantes son obras de calidad y que finalmente estarán beneficiando a cada uno de los habitantes primero de donde son originarios y después a la gente que en su momento los visita en el tema de Posca, de Pahuacán, de Niño Acán y de la cabecera municipal que vean que esta administración seguirá trabajando hasta el 31 de diciembre del 2022 ¿Se tiene la inversión de esta calle Presidente? Más o menos alrededor de un millón doscientos mil pesos ¿Algo más que eso es agregar? Pues que la gente siga confiando en esta administración y que vea que seguiremos trabajando y que no se equivocaron en haber votado nuevamente por un proyecto y una continuidad de un gobierno municipal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!